Música Vive y siente el camino Camino de San Siracos Estupendo Me gusta el camino Un camino para juntarnos más todavía Si cabe la familia Lloras, ríes Y la verdad que ha sido Vamos una experiencia Pues muy bonita Y enriquecedora La verdad Siento que ya estoy más Como en contacto con mí mismo Y también con los demás El camino para mí significa Sentimiento, emociones Una aventura Nunca me sentí tan libre en mi vida Una felicidad inmensa Y sentir que el objetivo es cumplir No se puede explicar con palabras Hay que vivirlo, hay que sentirlo Es como algo para el corazón Mucha emoción Lo más bonito Él me ha dado tantísimo Me ha dado veramente tanto Estoy muy emocionada Escuchad En las fronteras de la realidad Lo mejor del camino Compartir, agradecer Y la multiculturalidad que existe Opportunity for a lifetime To meet really nice people Encuentras amigos De todas las nacionalidades Tutton Valley Es algo que siento que nunca olvidarás Ha sido un momento mágico I'm feeling like life goes on I just arrived here and keep working Pienso que el camino continúa Y empieza ahora A los que importan Gracias por ver el video.